qué tal amigos de rodo tv hoy tendremos un conteo especial los 10 mejores ciclistas de ruta de los últimos 30 años estos atletas han dejado una huella imborrable en la historia del ciclismo así que abróches el cinturón y acompáñenme en este recorrido con los grandes del deporte en el número 10 tenemos a julian a la philippe comenzamos el conteo con juliana la philippe este ciclista francés ha sido conocido por su estilo agresivo y habilidades en terrenos variados ha sido campeón mundial en dos ocasiones en 2020 2021 y su capacidad para sorprender en las carreras clásicas y etapas de montaña lo han convertido en un favorito del público en el número 9 tenemos a nairo quintana o nairo man como le dicen en el puesto número 9 tenemos nada más ni nada menos que a nairo quintana este escalador colombiano que ha demostrado ser uno de los mejores de su generación con victorias en la vuelta de españa 2016 y el giro de italia 2014 su habilidad para desafiar a los grandes en las altas montañas le ha ganado un lugar en nuestra lista llegamos al número 8 tenemos a fabián cancelara en el número 8 fabián cancelara conocido como spartacus este ciclista suizo ha dominado la contrarreloj en clásicas con múltiples victorias en la paris rubet y en el tiro en el tour de flandes su potencia y técnica en las pruebas de contrarreloj lo hicieron un rival temible durante más de una década lo hicieron un rival temible durante más de una década ahora el número 7 vincenzo nibali en el puesto número 7 tenemos a vincenzo nibali el tiburón italiano ha logrado una hazaña babaripirababupi que ha logrado ganar tres grandes vueltas el tour de france en 2014 el giro de italia 2013 y 2016 y la vuelta de españa en 2010 su versatilidad y tenacidad lo han convertido en uno de los grandes del ciclismo y ahora vamos al número 6 peter sagan o peto sagan como dicen las amistades en el número 6 peter sagan este ciclista eslovaco es conocido por su carisma y versatilidad con tres campeonatos mundiales consecutivos entre 2015 y 2017 su habilidad para esprintar y escalar lo han hecho uno que ha dominado en las clásicas y lo ha hecho una figura icónica del ciclismo moderno en el número 5 tenemos a tadej pogacar tadej pogacar tadej pogacar a sus cortos años este joven esloveno ha ganado dos tours de france consecutivos 2020 y 2021 también ha ganado este último giro de italia 2024 demostrando una impresionante madurez y talento su futuro promete aún más éxitos y seguramente lo veremos en lo más alto por muchos años en el número 4 lo tenemos alberto contador este español ha conquistado las tres grandes vueltas dos veces el tour de francia dos veces el giro de italia y tres veces la vuelta de españa su estilo ofensivo y su calidad para atacar en las montañas lo han hecho un legendario en el puesto número 3 tenemos a cribs en el puesto número 3 tenemos a chris from este británico ha ganado el tour de france en cuatro ocasiones 2013 2015 2016 y 2017 además la vuelta de españa y el giro de italia su dedicación estrategia y fortaleza en las etapas más duras lo han colocado entre los mejores de la historia en el número 2 tenemos en el número 2 tenemos a miguel indurain este español dominó el tour de france ganando los cinco veces consecutivas entre 1991 y 1995 y también ganó el giro de italia 1992 y 1993 su estilo implacable y su capacidad para controlar la carrera desde el frente lo hicieron imbatible en su época y finalmente el número 1 número 1 número 1 número 1 lance amstrong a pesar de su controversia y la retirada de sus títulos amstrong ganó 7 tours de francia consecutivos entre 1999 y 2005 después de superar el cáncer su impacto en el ciclismo y su historia de superación personal son innegables haciéndolo uno de los ciclistas más recordados de todos los tiempos bueno ahí tienen los 10 mejores ciclistas de ruta de los últimos 30 años cada uno de ellos ha dejado una marca única en la historia del ciclismo estás de acuerdo con nuestra lista deja tu opinión en los comentarios y contanos quién es tu ciclista favorito no olvides suscribirte a rodo tv y darle un like a este vídeo activar las notificaciones para más contenido apasionante sobre el ciclismo y nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!